En este video vamos a jugar a las escondidas en esta juguetería enorme Y ustedes chicos van a tener 5 minutos para esconderse ahora Como me encantan las escondidas Escondidas en la juguetería Chicos de verdad hay muchísimos lugares para esconderse Pero muchísimos Siento que va a estar un poco difícil Pero vamos a dejar todo Tengo miedo Espero que no me caen en el lugar porque los mato Luigi, andate para allá No Necesito que me puedan ayudar Ahí y yo ahorita te cobro Acá estoy ubicado para que sepan donde estoy No, pará, me cagaron Ahí me iba a esconder yo, hijo de p*** Te lo juro, boludo Vámonos, vámonos Me voy a esconder por aquí Uff, pafés Ahí Bueno, me voy a esconder No, aquí no es Ah, no, sí, sí, es aquí Listo, voy a esconderme literalmente aquí 50, 51, 52 Ahorita todo esto Qué chiquitito No encontré el lugar Necesito que alguien me cubra con pelotas Sí, por favor Yo mido un metro ochenta y cinco Es muy difícil que entre en algún lado Mira, me ayudas a cerrar acá Gracias, amigo Cambio de plan Papá Vamos a hacer, eh Chicos, hagamos una cosa Si ustedes dejan en este video Doscientos mil likes Y quince mil personas se suscriben En menos de veinticuatro horas Vamos a pasar una noche En esta juguetería Y obviamente con las luces aparadas Estoy aquí en la caja Hola Hola Tengo que cambiar planes porque no cabía en este lugar Me iba a caer Es que bueno, me voy a poner aquí Chicos, yo tengo mi lugar Mira, me voy a esconder aquí Atrás de estas guitarras Que aquí me está ayudando la señorita Y ya vamos a taparnos Aquí va Otra Y ahí quedó Lo escondí Miren cómo me dejó mi mamá Y luego de dentro Chicos Me dio un poco de miedo Pero se va a dormir Espérame un poco Me metí acá adentro Siempre las escondidas Tengo mala suerte, les juro Me tapé de todos lados Por esta caja Acá tapé también la vista Acá está todo tapado Deseenme suerte La verdad estoy muy cómodo Esperemos que Fede no me encuentre Y que ni siquiera se escondida Chicos, ya han pasado cinco minutos ¿Listos o no? Ahí voy Esta juguetería es muy grande Espero que hayan encontrado buenos lugares Ustedes saben que soy muy bueno buscando Me doy cuenta que hay muchos lugares Para esconderse Demasiados Puede estar atrás de los juguetes Uy, siento que va a estar un año Como siempre Perdón Chicos, aprovecho de decirles Que me dijeron los dueños de la juguetería Candy Toys Que es acá donde estamos ahora Que supuestamente de noche Aparece un fantasma de una niña Entonces creo que va a ser una muy buena idea Que nos quedemos la noche acá Así que recuerden 200.000 likes Y 15.000 nuevos suscriptores Mira ¿Me ayudas como siempre o no? Está bien Y esperamos de fiesta Vos, tú y yo San Danosh No dijimos nada Acá dentro Hay como una mini bodega Uy, acá hay un lugar muy escondido A ver Chicos, miren Acá sería una muy buena opción para esconderse Esta es la parte escondida de una juguetería Que nadie ve Amigos Fede acaba de revisar ahí al lado Y no me vio Me tapó la columna esa Entró por ahí con la cámara Y no me vio Buena suerte Estoy en una bolsa Espero que no me encuentren aquí Mucho miedo Por favor No me encuentren Me desacaba de ir de esta zona Entonces ya puedo respirar a gusto Ok, ya salió Estuvo al lado de mí Me dio mucho miedo Ok chicos Yo escuché un par de voces por acá Escuché una pelota como se caía Acá no Acá me imaginaba piculincito acá dentro de la barca de pelotas Obviamente Es que ahora no es tan tonto para esconderlo ahí Huele a pendejo por acá Estoy escuchando un ruido por acá dentro A ver Yo por acá escuché un ruido recién ¡Yanky! Dale boludo Hola bro Fue tu primero que se ha encontrado bro Perdón ¿Cuándo van a encontrar? Vamos Vamos Encontrarme a Yankee Acá van a encontrar primero a Yankee Vamos No fui el primero Vamos Creo que acá van a encontrar a Yankee Vamos con todo Chicos Esta es una de las zonas de la juguetería que es el depósito Y yo presiento que alguien hay acá No sé por qué Pero presiento Uy acá estas cajas Uno Hay seguro Uy el tema que es un viaje meterse acá adentro Uy chicos que difícil Cada vez que empezamos un video de escondidas Digo va a ser muy fácil Y luego cuando arrancas ti un año No entiendo Y luego con el laberinto que está aquí Por acá hay alguien ¿Puede ser que te guían por acá? ¿Qué decía Sandra? Que de este lado En la parte de arriba es donde está la niña Que se llama Dianita Ah ¿Tiene nombre fantasma y todo? No el nombre de la... Ahorita se escuchaba ¿Es un fantasma? Bro ¿Nos quedamos a dormir acá? Sí, sí, sí Hay que ir, hay que ir ahí Ahora amigos Vamos a fijarnos En la parte de La caja Acá de micro De casualidad Este apico el lincito Esto se ve muy sospechoso chicos Chan chan Que no hay nadie Hay tres cajas más Así que en una puede ser que esté No puede ser, no hay nadie Piku, ¿dónde estás? Piku ¿Dónde estás? ¡Piku! ¡Hola! ¡Bueno, mira! ¡Ay, güey! ¿Tiene calor? Poco Yo pensé que era Piku Acabando encontrar Max está aquí atrás Los Picos Los escalditos ¿Qué batalla tan interesante? Encontrar una guarrura Bueno, uno menos Muy bien Acaban de encontrar A Max ¡Hola, bro! Qué bueno que estaba grabando Ay, güey Cuando estabas aquí atrás Me cagué, güey Me cagué No es broma No, encontré una carlita Solo veamos los Picos Ah, no, y Jan Los Picos y Jan Andrea, por favor Trae un Fierro aquí, cabrón No es broma Un fierro aquí, güey Pero está desfiarrado Aparte, güey Trae un pie así O sea, estaba así Porque como no entraba Dije Si sacan una se va a ver Bueno, dejá de distraerme Tengo que contar a los demás, chicos Literal Hay mil lugares Para esconderse, amigos Les juro que las escondidas Me encantan Pero una vez que empiezo a buscar Ya no me encantan Como pensaba Y Sandra se ríe Porque siempre me bulea Desde que busco muy mal Es que eres muy malo buscando, Pede ¿Tú sos buena buscando? Haz uno de papás Y vas a ver quién va a ganar ¡Oh! Hay que ser uno de papás Es cierto No lo había pensado eso, eh Escondidas con papás Claro Chicos, si quieren hacer el video Avísenme en los comentarios ¿Lo hago o no lo hago? Hay que buscar dónde hacerlo nada más También no voy a buscar, Pede Porque si tú buscas Nos vas a asfixiar Está bien chingona esta sillita A ver, levantate Pero No, no Ay, guaruna Increíble la silla 10 de 10 Me la compraría Bro ¿Lo querés eso? Trabajá y cómpratelo, pendejo Me compras esto, Pede 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 No Joder, p*** ¿Qué? Mi piel se tumbó Quiero por mi vida Magia Falta poco, falta poco Vamos Chicos, tengo un presentimiento Pero así full De que Ian está acá arriba De las cajas A ver, Ian, hijo de p*** Se ríe, Sandra Se está cagando de risa No, bro, se está cagando de p*** Acá arriba, o mejor dicho Ahí adentro A ver Sandra, no tenés 5 años como Piku ¿Ya? 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 Y Piku ahí todo torcido Y ella jugando Peder no me ha pedido mi ayuda ¿Qué pasó? Puede ser, boludo No, es que no se c*** Fue ella Sí Tony No Tony No ¿Llevaste? Sí No Tony No 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 Bien, bro, gran lugar, eh Ya puede salir Uno menos Sí Sí Ya encontraron a Tony Ya solo quedamos ahora 3 Queda Piku, Pian y yo Vamos a ganar Con que me tiras la cabeza Me hubieras encontrado Nos hubieras encontrado Dijiste nos Si me hubieras encontrado Dijo nos Pero no hayas balconeado a nadie, Tony, eh Tony, ¿cómo lo aprendiste? Tony, pendejo, me hiciste equivocar con el pedo Voy a traer a la tienda No te tengo más Porque no estás bien Chicos, acabo de ver Acabo de ver a Jan Me voy a hacer pendejo ¿Dónde está Jan? No sé, ahí sí nos Perdón Ah, era Piku Era Piku Yo pensé que era Jan Te odio Piku Te odio Piku Y aparte no tengo 5 años Tengo 6 Eres malo Buscando Soy tan malo que te gastes 100 mil pesos Yo no he encontrado el bici Creo que solo faltamos Jan Y yo Porque ya encontraron a Piku Chicos, faltan 2 Luigi E Jan Lucas Jan siento que se metió en un lugar muy alto No sé por qué presiento eso Y Luigi ni idea Claro, falta solamente uno para buscar a encontrar Porque cuando encuentra uno Ya aparece el otro Sandra Que ya estás grande Te dije, Sandra Es que está muy verde Bro Bro, te estoy viendo ¿Qué están haciendo? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Estoy aburrido? Porque yo estoy aburrido de buscar Soy malo Max, ya les hay los malos Tienes que tocar el otro Siempre de chico fue mi sueño Jugar una juguetería sin que nadie me haya ganado ¿A qué? ¿Dónde cae? Uno, burro A ver, vamos a repasar las reglas ¿Ven, Max? Vamos a repasar las reglas Sí Sí Jan La p*** de tu hermano No, no No A esto de ganar A esto, amigo Sí, falta a Luigi nada más Amigo, un metro ochenta y cinco Mirá dónde estaba, vení Me lo merecía ganar yo Dejen en los comentarios Vean esto Estaba metido ahí Todo enroscado Para que no me vea Ni de arriba Ni de abajo No me da más la pierna Estoy matado Luigi, ya puede salir ¿Dónde? ¿Qué estás? Wow ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! ¡Luigi! ¡Felicidades! ¡Eh! 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 Chicos, espero que les haya gustado el video Si quieren que pasemos una noche en esta juguetería 200.000 likes Y 15.000 personas se tienen que suscribir en menos de 24 horas Y lo tendrán en mi canal Por acá están apareciendo los Instagram de mis vecinos Ian Y mi Instagram Fede y Vigibani Vayan a seguirnos Y un agradecimiento muy especial a la juguetería Candy Toys Que nos dejaron grabar en su juguetería Muchas gracias Amigos, los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.